Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adores. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adores. Venimos ante ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, ofrezcamos esta Eucaristía, hoy, Marte Santo, pidiendo al Señor por todas y cada una de nuestras intenciones y necesidades. Pidamos por nuestras familias, por todos los enfermos que tenemos en el hogar. Orimos también por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos. Pidamos al Señor que siga derramando su misericordia sobre Venezuela y el mundo. Que nos conceda la gracia de triunfar sobre esta pandemia, de ser realmente liberados de este mal que hoy nos afecta. Hoy contemplamos a Jesús humildad y paciencia. Pidamos al Señor esa gracia de poder vivir también, en medio de nuestra vida cristiana, la humildad y la paciencia, para que seamos realmente auténticos discípulos de Jesús. El Señor Jesús, que nos invita a la Miesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Fieles y arrepentidos, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. No me entregues, Señor, al odio de los que me persiguen, pues han surgido contra mí testigos falsos que respiran violencia. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos atentamente la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, En vano me he cansado inútilmente. He gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, El que me formó desde el seno materno, Para que fuera su servidor. Para hacer que Jacob volviera a Él, Y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor. Y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, Es poco que seas mi siervo, Solo para restablecer a las tribus de Jacob, Y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en la luz de las naciones, Para que mi salvación llegue Hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En ti, Señor, He puesto mi esperanza. En ti, Señor, He puesto mi esperanza. Señor, Tú eres mi esperanza, Que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, Ayúdame y defiéndeme, Escucha mi oración, Y ponme a salvo. En ti, Señor, He puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, Ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, Líbrame, Señor, Líbrame, Señor, De los malvados. En ti, Señor, He puesto mi esperanza. Señor, Tú eres mi esperanza, Desde mi juventud en ti confío, Desde que estaba en el seno de mi madre, Yo me apoyaba en ti, Yo me apoyaba en ti, Y tú me sostenías. En ti, Señor, He puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia, Y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, Y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, He puesto mi esperanza. Y a todas horas tu misericordia. Y a todas horas tu misericordia. Señor, Honor y gloria a ti, Señor, Jesús, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, Se conmovió profundamente y declaró, Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, Porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, Al que Jesús tanto amaba, Se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña, Y le preguntó, ¿De quién lo dice? Entonces, Él apoyándose en el pecho de Jesús, Le preguntó, Señor, ¿Quién es? Le contestó Jesús, Aquel a quien yo le dé este trozo de pan, Que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, Hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado, Entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, Lo que tienes que hacer, Hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario, Para la fiesta, O dar algo a los pobres. Judas después de tomar el bocado, Salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, También Dios lo glorificará en sí mismo, Y pronto lo glorificará. Hijitos, Todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, Pero como les dije a los judíos, Así se lo digo a ustedes ahora, A donde yo voy, Ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿A dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, No me puedes seguir ahora, Me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo, Antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Pidamos la gracia, La asistencia, Del Espíritu Santo, Para comprender y vivir en nuestras propias vidas, Estas palabras divinas que hemos escuchado, Hoy, Marte Santo, Ya aperturándonos pues, Para vivir en plenitud, Esta semana mayor, Y sobre todo para vivir en plenitud, El trigo pascual, Desde allí, Desde nuestro hogar, Desde la iglesia domística, Uniéndonos plenamente al Señor, Y hoy, Junto a la iglesia, Universal, Y especialmente a nuestra iglesia venezolana, Pues contemplamos a Jesús, Humildad y paciencia, A ese Jesús, Que acepta la voluntad del Padre, A ese Jesús, Que se entrega, Por completo, Que se dispone, Para afrontar un juicio, Del cual, Ni siquiera Él, Tiene culpa, Él carga, Con el peso de nuestros pecados, Él carga con nuestras culpas, Y lo hace, Aun siendo Dios, Aun siendo el Hijo de Dios, Lo hace con toda la humildad, Porque ha venido a cumplir, La voluntad del Altísimo, En Isaías, Vemos, Como, En la vida del hombre, Se manifiestan, Los designios de Dios, Como el Señor, En medio de su misericordia, Nos ha llamado, A todos y cada uno de nosotros, Como lo dice el profeta, Desde el vientre materno, Aun cuando estaba yo, En el vientre materno, En el seno materno, Él pronunció mi nombre, Dice el profeta, Y nos llama, Para que seamos sus siervos, Para manifestar a través de nosotros, Su gloria, Para que realmente, Seamos testigos de su misericordia, Y por eso, Debemos comprender, Según la invitación, Que hoy nos hace el profeta, Que todos nuestros trabajos, Nuestros esfuerzos, Nuestra causa, Nuestra vida, Está en manos de Dios, Dice el profeta, Entonces yo pensé, En vano me he cansado, Inútilmente he gastado mi fuerza, Pero en realidad, Mi causa, Está en manos de Dios, Nuestra vida, Lo que somos y hacemos, En el día a día, Está en manos del Señor, Así que que hermoso, Es que nosotros realmente, Nos dejemos, Guiar por el Señor, Dejemos que nuestra vida, Sea guiada por las manos, Del Dios misericordioso, Y sobre todo, Para que, Cumplamos su voluntad, Dios, Nos pide hoy, Que debemos ir más allá, Es poco que seas mi siervo, Es poco, Te convertiré, En luz, De las naciones, Es decir, El Señor, Nos da su gracia, Nos da su espíritu, Para que seamos luz, Luz de las naciones, Es decir, Nos está dando, La gracia, Para que cumplamos, Una misión particular, Que no es otra, Sino la de dar testimonio, De su presencia, Salvadora, En el mundo, Y por eso, Pues que hermoso, Que cada día, Podamos colocar, En el Señor, En el Señor, La fe, Y nuestra esperanza, Como lo cantábamos, En el Salmo 70, En ti Señor, He puesto mi esperanza, Toda nuestra esperanza, Toda nuestra vida, La colocamos, En manos de Dios, Que Él sea nuestro refugio, que Él sea ciudad fortificada donde yo pueda salvarme, donde yo pueda verdaderamente conseguir el amparo que necesito en medio de las realidades difíciles que la vida presenta. Y nuevamente en el Evangelio, hoy según el relato de San Juan, Dios sigue manifestándonos su amor, sigue mostrándonos su amor misericordioso, como Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros a pesar de nuestras debilidades, a pesar de lo que somos. Jesús estaba a la mesa con su discípulo y se conmueve profundamente, como dice la palabra, y declara que uno de ellos le iba a entregar. Y automáticamente todos se cuestionan, ¿Quién será? Y Jesús, ante la pregunta de Juan, pues simplemente dice, aquel al que yo le dé este pan, que voy a mojar y se es. Y luego le entrega a Judas. Judas entregaría al Señor. Judas vendería al Señor. Luego, ante este acontecimiento, cerrando el Evangelio, escuchamos como Pedro, en medio del diálogo con Jesús, es capaz de decir, Señor, yo daría mi vida por ti. Pero Jesús le cuestiona y le hace ver que, aun cuando él pronuncie esas palabras, también le negará. Entonces conseguimos dos realidades, uno que le traiciona, que le vende, otro que le niega. Dos realidades, dos acciones, pero también podemos decir dos finales totalmente distintos. Ya el plan de salvación había sido trazado por Dios y Judas tenía que realizar aquello que tenía que hacer. Pedro tendría que negar, pero Jesús que les había llamado para estar con él, también les llamó para que aprendieran de él, para que comprendieran que realmente Dios es Dios de amor y de misericordia. Y por eso, hoy día le contemplamos como San Pedro, como aquel que experimentó en plenitud la misericordia del Dios Altísimo. Judas, por su parte, optó por la decisión de los cobardes, no conoció el amor de Dios, aun cuando estuvo con Jesús, no conoció a Jesús. Hermanos, hermanas, hoy te invito para que te acerques al Señor, para que le conozcas en plenitud, para que día a día experimentes de él su amor y su misericordia. Y ante las realidades de la vida, ante las caídas, ante los tropiezos, ante las traiciones o negaciones que podamos realizar, porque somos humanos, también que comprendamos que siempre Dios nos da una nueva oportunidad. Siempre Dios está dispuesto a perdonarnos. Así que, ojalá cada día nosotros tengamos la valentía de Pedro, para buscar el perdón de Dios, para buscar la misericordia de Dios y vivir esa misericordia en plenitud, para que realmente seamos salvados por el Señor y alcancemos la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, colgado en la cruz, intercede por todos los hombres, es el mediador entre el cielo y la tierra. Reconcilia a todos los hombres con Dios. Unidos a Él, oremos y digamos, Por tu misericordia, escúchanos Señor. Por tu misericordia, escúchanos Señor. Por la iglesia de Dios, para que se disponga a celebrar el misterio pascual, siguiendo fielmente los pasos de Jesús. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, escúchanos Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que llegue a ellos el anuncio de la redención, consumada en el árbol de la cruz. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, escúchanos Señor. Por aquellos miembros de la humanidad que sufren, para que su dolor no sea inútil, y puedan alcanzar la plena salvación. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, escúchanos Señor. Por los aquí reunidos, para que nuestro arrepentimiento y penitencia sean camino de gracia y redención. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, escúchanos Señor. Pidamos al Señor por todas nuestras intenciones personales, familiares, comunitarias. Oremos por los enfermos, por quienes sufren y padecen bajo el dolor, bajo la enfermedad, por quienes sufren bajo este virus. Por Venezuela y el mundo entero, para que el Señor nos libre de esta pandemia y nos conceda a salir victoriosos bajo la gracia de su Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, escúchanos Señor. Por todos nosotros, para que vivamos esta Semana Santa en unión familiar, como iglesia doméstica, verdaderamente uniéndonos al misterio salvador de Cristo Jesús. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, escúchanos Señor. Por todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Por tu misericordia, escúchanos Señor. Dios Padre nuestro, que te apiadas de la humanidad hasta entregar a tu propio Hijo a la muerte, acude en nuestra ayuda para que lo que te pedimos sea realidad en todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y dijo así generoso, para aceptar su misión Como lo hizo María, que su mensaje escuchó Y dijo así generoso, para aceptar su misión Hoy queda sobre este altar, nuestras vidas, oh Señor Más que sepamos luchar, para conservar todo Como lo hizo María, que su mensaje escuchó Y dijo así generoso, para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de todas las santas iglesias Mira con bondad Señor las ofrendas de esta familia tuya Y ya que le hiciste partícipe de tus sagrados dones Concedere obtener plenamente su fruto Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque se acercan ya los días santos De su pasión salvadora y gloriosa resurrección En los cuales celebramos su triunfo Sobre la soberbia del antiguo enemigo Y se renueva el misterio de nuestra redención Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles Que gozan eternamente de tu presencia Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo Y personas que gozan eternamente tu alabanza Tenimos en�� exhilaración El cielo y la tierra En su gloria Posadna 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 En el cielo ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! ¡Oh, sana! 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 ¡En el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tome y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tome y beba todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Adalisto, en conmemoración mía. ¡Gracias! 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 Señor Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad A cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gustavo Y todos los que en ella cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Padre Santo De todos nuestros hermanos que se durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Y admítelos a contemplar la luz de tu divino rostro De misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen, la Madre de Dios Bajo la vocación de Nuestra Señora de Coromoto San José su esposo, los apóstoles Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos Menazcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Cantemos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Ven a tu reino A nacer Tu voluntad Nací en la tierra Como en el cielo Él manda a los muros Más copa Cada día Perdonan nuestras ofensas Así como nosotros Perdónanos a quien nos ofende Y no nos dejes Traeré en tentación Más milagros Más milagros De todo mal Líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De esta tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Amén Querido hermano Querida hermana Que la paz del Señor Este en tu corazón Este en tu hogar En tu familia Que la paz de Dios Te acompaña siempre Ordeo de Dios Tu querida Siempre y llamo En tu hogar De piedad De nosotros Ordeo de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo En tu hogar De nosotros Ordeo de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos, hermanas Este es Cristo Él es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos invitados A la cena Del Señor Señor El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarda y custodia Estas almas Para la vida eterna Amén 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 Querido hermano, querida hermana, te invito a que desde allí, desde tu hogar, realices tu comunión espiritual, que te unas profundamente a Jesús, a Jesús en Eucaristía. Pídele con todo el amor de tu corazón, que Él entre en tu vida, que entre en tu ser y permanezca en ti hasta la eternidad. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Nadie viene a mí, si el Padre no lo llama. Yo le resucitaré. 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 Yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. Amén. 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 Espíritu se ha derramado también en el mundo entero cantemos juntos invoquemos al Espíritu de Dios cántale al Señor sáname Señor con tu Espíritu sáname Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor libérame Señor con tu Espíritu libérame Señor con tu Espíritu libérame Señor con tu Espíritu si Padre Santo, Padre de la Gloria en el nombre de Jesucristo te pedimos liberación para nosotros, para nuestras familias para nuestra vivienda para nuestra nación y el mundo entero digo Jesús los poderes del mal no prevalecerán y en mi nombre echarán todo espíritu del mal y en mi nombre lo que desaten en la tierra quedará desatado del cielo confiando en esta promesa Señor te pedimos que sigas derramando en nosotros tu misericordia y que nos niveles Señor con la gracia de tu Espíritu querido hermano, querida hermana presentan al Señor tus manos para que Él las honra con la gracia de su Espíritu Santo que nuestras manos sean instrumentos de sanación según la promesa que el Señor nos ha dado impondrán sus manos en mi nombre y los enfermos quedarán sanos por eso vamos a extender nuestras manos hacia nuestra casa hacia nuestro hogar hacia nuestra familia y pidamos al Señor que nos conceda sanación de cuerpo y alma para nosotros para todos los familiares sanación para quienes sufren bajo este virus particular que hoy afecta a la población mundial Dios bondadoso y misericordioso te pedimos que sanes recuerdos dolorosos de nuestra vida tú todo lo permites Señor para el bien y la salvación de las alas sanas señores heridas que cada uno de nosotros recibimos desde el vientre materno sanas señores heridas que hemos recibido al nacer heridas que recibimos en la niñez en la juventud en la adolescencia en nuestra vida le donamos perdonamos a cuanto nos han herido perdonar el sanar y la falta de perdón impide la sanación oh Cristo crucificado ayúdanos a perdonar tú desde la cruz nos enseñaste que es posible vivir el perdón cuando dijiste Padre perdónales porque no saben lo que hacen danos la gracia Señor de perdonar en plenitud sana Señor en nosotros rencores resentimientos rechazos sana angustias miedos y perturbaciones desarrolla Señor en cada uno de nosotros y en nuestras familias perdón amor paz fortaleza esperanza confianza y seguridad y derrama Señor en nosotros y en nuestra familia tu Espíritu Santo todo esto te lo pedimos Señor confiando en ti colocando en ti nuestra fe colocando en ti nuestra esperanza Señor todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo por su preciosa sangre por sus santas llagas por los besos de su pasión muerte y resurrección escucha Señor el clamor de este pueblo tuyo el clamor de este pueblo que dirige a ti cada día su corazón por eso Señor te alabamos te bendecimos te glorificamos por nuestras familias por nuestra propia vida te damos gracias Señor por las liberaciones y bendiciones que has realizado y que vas a seguir realizando en esta Eucaristía y a lo largo de nuestra vida sana Señor en este momento toda enfermedad que puede estar alojada en cada uno de nosotros sánanos Señor sánanos por tu bondad sánanos por tu misericordia sánanos Señor te bendimos Señor que sabes toda enfermedad conocida y desconocida sánanos Señor cáncer tumores quiste enfermedades contagiosas y nerviosas sánanos Señor enfermedades mentales sánanos Señor enfermedades en el cerebro en el cerebro en la médula en la columna sánanos Señor enfermedades en los ojos en los oídos en la piel en los huesos en los músculos en las articulaciones sana Dios misericordioso enfermedades del corazón de la garganta de los bronquios los pulmones enfermedades en la sangre en las venas en las arterias sana daficardia en corazones infantados sana leucemia sida diabetes asma sana artritis insomnio estrés alergias úlcera mal de Parkinson compulsiones y epilepsias sana Dios misericordioso enfermedades en el sofá en el estómago sana Señor enfermedades en los intestinos enfermedades en los riñones en el hígado en el páncreas en el vaso en la próstata en los ovarios en el útero sana Señor sana toda enfermedad que puede estar alojada en todos y cada uno de nosotros Señor sana nuestro ser nuestro cuerpo en plenitud Señor sana oh Jesús a todos y cada uno de nosotros a nuestras familias sana Señor a todos los hombres mujeres de Venezuela y el mundo especialmente a quienes padecen bajo este virus quienes sufren a causa de esta pandemia sánanos Señor en ti colocamos nuestra fe Señor en ti colocamos nuestra esperanza tú eres nuestra roca firme Señor tú eres nuestro refugio nuestro amparo por eso solamente frente a ti dirigimos nuestro corazón bendito sea Señor sana Señor todo problema todo sufrimiento toda dificultad que se esté presentando en este momento en cada uno de nosotros y en nuestras familias tú cada día Señor obras para el bien de quienes te aman bendito sea Señor sigue derramando tu Espíritu Santo sigue derramando tu bondad sigue derramando Señor tu misericordia sana problemas de embarazo de esterilidad problemas hormonales de tiroides sana problemas de depresión de soledad de obesidad de nervios sana problemas de droga de alcoholismo sana problemas matrimoniales y de noviazgo sana odio bondadoso y misericordioso problemas de estudio de vivienda de empleo problemas judiciales y toda necesidad de cada uno de nosotros te hemos entregado desde nuestro corazón con tu Espíritu Santo sigue obrando Señor y sigue obrando Jesús en este momento con tu Espíritu Cristo amoroso y dérame Señor con tu Espíritu bendícenos y derrama sobre nosotros sobre Venezuela sobre el mundo entero tu divina tu divina misericordia todo esto te lo pedimos por los méritos de tu pasión de tu muerte y de tu resurrección por los méritos de tu cruce te pedimos que sigas sufrando en cada uno de nosotros sabemos Señor que tú nos amas profundamente y por eso te entregaste en la cruz simplemente por amor para darnos salvación para darnos vida eterna gracias Señor por todo lo que has hecho en este momento en todos y cada uno de nosotros gracias Señor por tantos signos prodigios y milagros que realizas día a día en la vida de todos concedenos que por la gracia de tu Espíritu nosotros podamos glorificarte cada día y que demos testimonio de tu presencia salvadora en el mundo bendito sea Señor gloria y alabanza a ti hasta la eternidad amén cántale al Señor hermanos cántale al Señor con todo el amor del corazón fortaleceme Señor con tu Espíritu fortaleceme Señor con tu Espíritu fortaleceme Señor con tu Espíritu fortaleceme fortaleceme con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón bendíceme bendíceme Señor bendíceme Señor con tu Espíritu bendíceme Señor con tu Espíritu bendíceme bendíceme Señor con tu Espíritu bendíceme Señor bendíceme Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón bendíceme Señor bendíceme bendíceme Dios no escatimó la vida de su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros oremos alimentados por estos dones de salvación suplicamos Señor tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipe de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén queridos hermanos agradecer primeramente a Dios por permitirnos celebrar esta Eucaristía agradecemos al Ministerio de Música del Divino Niño Jesús agradecemos también a todos y cada uno de ustedes que se mantienen unidos a nosotros en espíritu a través de estas redes sociales a través de nuestra parroquia virtual agradecer ese hermoso gesto de mantener viva la comunión eclesial les seguimos invitando para que pues se mantengan en casa viviendo en plenitud después de este tiempo sobre todo vivirlo en unión familiar para vivir el amor cristiano el amor de Dios mañana miércoles miércoles santo tendremos la gracia particular de que Jesús Nazareno hoy va a recorrer nuestras calles nuestras comunidades va a bendecirnos con su amor misericordioso Él que sigue cargando con el peso de nuestros pecados sigue consolándonos cada día y fortaleciéndonos Él asume nuestro sufrimiento para que tú no sufras Él asume todo nuestro dolor Él se une en plenitud a nosotros así que esperemos desde nuestras ventanas desde nuestros balcones desde la puerta de nuestra casa esperemos a Jesús que Él va a pasar y va a pasar derramando su bendición sobre todo y cada uno de nosotros vamos a disponernos a la bendición final el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y les acompañe siempre con nuestra fe puesta en Cristo Jesús podemos permanecer en paz Demos gracias al Señor Feliz y santo día para todos Junto a ti María como un niño quiero estar Tómame tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz que me jour Madre 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 Madre